Los conoces, claro, Costa Brava, de Veracruz Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal En su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba este animal Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal En su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba este animal Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra los campos con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito, que en los campos dice su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito, que en los campos dice su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra los campos con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal, que alegra los campos con su modo de cantar Y esto va para que la goce, la familia Vázquez Moreno, en el puerto de Veracruz ¡Jejepa! ¡Oye! ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Gusta Brava! ¡Esta noche yo me voy con Rosita la cumbiamba Esta noche yo me voy con Rosita la cumbiamba Que dicen que ya no baila Y yo esperándole estoy Que dicen que ya no baila Y yo esperándole estoy ¡Ándale Rosita vamos a bailar! Este ritmo alegre de ritmo tropical ¡Ándale Rosita vamos a bailar! Este ritmo alegre de ritmo tropical Elegante y azul Elegante y azul Con su collera prendida Con su collera prendida Que dicen los que la ven Rosita la preferida Que dicen los que la ven Rosita la preferida ¡Ándale Rosita vamos a bailar! Este ritmo alegre de ritmo tropical ¡Ándale Rosita! ¡Ándale Rosita vamos a bailar! Este ritmo alegre de ritmo tropical ¡Ándale Rosita vamos a bailar! Este ritmo alegre de ritmo tropical ¡Ándale Rosita vamos a bailar! Este ritmo alegre de ritmo tropical ¡Ándale Rosita vamos a bailar! Este ritmo alegre de ritmo tropical ¡Ándale Rosita vamos a bailar! Este ritmo alegre de ritmo tropical Y este ritmo es para que la goce Mi gente bailadora ¡Anda! Y este ritmo es para que la goce Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Y te cantan sus canciones Para todas las muchachas Y te cantan sus canciones Para todas las muchachas Todos los que nos conocen Y que nos tienen en su casa Saben que un grupo costa brava Siempre tocándose la pasan Saben que el grupo cosa brava Siempre tocándose la pasan Vamos a tocar, vamos a cantar Si la ven y la mocula Corazón querendón y la quinta pata Todas las vamos a tocar Tequila y Julia y en tu corazón Todas las vamos a tocar La Iguacaguama y te invito al baile Todas las vamos a tocar Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Somos un grupo de muchachos Que en la música trabajan Y que cantan sus canciones Para todas las muchachas Y que cantan sus canciones Para todas las muchachas Todos los que nos conocen Y que nos tienen en su casa Todos los que nos conocen Y que nos tienen en su casa Saben que el grupo cosa brava Siempre tocándose la pasan Saben que el grupo cosa brava Siempre tocándose la pasan Seguro que así mi negra Vamos a tocar, vamos a cantar Si la ven y la mocula Corazón querendón y la quinta pata Todas las vamos a tocar Tequila y Julia y tu corazón Todas las vamos a tocar Y esta es la elegancia de La guitarra de Alfonso Reyes Ya conoces este ritmo Claro Camarindo 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 pa' las mujeres Que están de antojo Tu eres muy lindo Camarindo Si mi mujer me pide uno Le llevo uno Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Voy a tu rama Y luego me vengo Camarindo Uno, dos y tres 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 Camarindo, camarindo pa' las mujeres que están de antojo Tú eres muy lindo, camarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno Me pide dos, le llevo dos Me pide tres, voy a tu rama y luego me dedo Camarindo Uno, dos y tres Tamarindo, 1, 2 y 3 Tamarindo, 1, 2 y 3 Este es el ritmo sabroso Allá, acá, allá Ejeja Uy, 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 uy La niña, dominando y controlando Música Llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Música Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Y un saludo Y un saludo De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor Y un saludo De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor Música De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor Música Música Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ahí mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ahí mi corazón se marchitó de amor Que pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchito de amor Que pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor Que pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchito de amor Que pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor No me hagas nada, no me hagas nada Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que ruedura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella La siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Entre yo yo, entre mis brazos, le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que ruedura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Este lleno entre mis brazos, le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí tu la roces! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Este lleno entre mis brazos, le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que ruedura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Vuelva! Y arriba las niñas Azorrada Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de ya de La Unión Americana ¡Huepa! ¡Huepa! Música ¡Huepa! 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 La vida de pescador ¡Huepa! Es una vida muy sana ¡Huepa! 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 La llego a condenada, esta es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer, muy sin machito lo vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer, muy sin machito lo vas a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera, pero le acompaña una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera, pero le acompaña una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada, esta es muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada, esta es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer, muy sin machito lo vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer, muy sin machito lo vas a tener Coco Paraíso de la Dinastía Juárez Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será para mi lesita que no dejo de chupar Será para mi lesita que no dejo de chupar Baila a la minera, baila a mi negrita Baila a la compa, el chupa rosita Baila a la minera, baila a mi negrita Baila a la compa, el chupa rosita Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa, yo no sé por qué será Será para mi lesita que no dejo de chupar Será para mi lesita que no dejo de chupar Baila a la minera, baila a mi negrita Baila a la compa, el chupa rosita Baila a la minera, baila a mi negrita Baila a la compa, el chupa rosita Baila a la minera, baila a la minera, baila a mi negrita Baila a la minera, baila a la minera, baila a mi negrita Ay, 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 ay Y llegó la charanga Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zavaleta Pégame, pégame, pero no me deje negras No, 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 yo ya no quiero sufrir porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Ay, ay, ay Uy, 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 uy El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! ¡Ey! La vida de pescador Es una vida muy sana La vida de pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Doce días de la semana Comienza con el domingo Doce días de la semana Uno se baja en la pesca Y otro se queda tomando Uno se va a la pesca Y otro se queda tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando En mi pueblo es muy bonito 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 Y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando Ya cuando vamos llegando Ahí se va a la pesca Ahí se ve brisa la luz Alegre se está tocando Super playa musical Super playa musical Sale a navegar Sale a navegar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva la escadera Pon este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás Oye pero que sabroso Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva la escadera Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la escadera Con este compás Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero cotorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar A bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero cotorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Esta es la creación Del negro costeño Y así se goza En la costa chica De Oaxaca y Guerrero Si señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear Con la flaca Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero cotorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con la flaca Me quiero casar Con la flaca Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar A bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Para bailar Con la flaca Yo quiero gozar Con la flaca Quiero ir a pasear A山 Quiero parrandear Con la flaca Yo quiero tomar Con la flaca Quiero cotorrear Con la flaca Yo quiero jugar Con los flacos Me quiero casar Con los flacos Y aquí llego La hormiga señores Uy ya, uy ya, uy ya, uy ya Ahora voy a contarles Lo que a mí me pasó Cuando yo fui de viaje Esto me sucedió En la casa de Torres Por allá en Nueva Jersey Junto a mis compañeros La hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó Que hasta mi pie me dolió Me picó el hormigón Me picó el hormigón La hormiga me picó Que hasta mi pie se pinchó La hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó Que hasta mi pie se pinchó Me picó el hormigón Me picó el hormigón La hormiga me picó Y Torres no me defendió Uy 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 Ahora voy a contarles Lo que a mí me pasó Cuando yo fui de viaje Esto me sucedió En la casa de Torres Por allá en Nueva Jersey Junto a mis compañeros La hormiga me picó 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 Que hasta mi pie me dolió Me picó el hormigón Me picó el hormigón La hormiga me picó Que hasta mi pie se pinchó La hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó Que hasta mi pie se pinchó Me picó el hormigón, me picó el hormigón La hormiga me picó y Torres no me defendió Y esta es la sabrosura del requinto Nada más y nada menos que el mismísimo zurdo El zurdo Dennis Y ese acordeón, y ese acordeón negro Como suena allá en la costa chica oaxaqueña Y nos fuimos hasta la costa ¡Suscríbete! 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 Es el ritmo inconfundible del negro costeño y su acordeón ¡Suscríbete al canal! Siempre pa' el arte, el negro y su sabor costeño Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Muévete, muévete hombre Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba No te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma ¡Ay, ay, 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 ay! Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Oye negra, pero como te mueve hombre Vaya Y con ese saborcito del negro costeño ¡Buen! ¡Buen! Yo soy el mismo de siempre y el que siempre he sido y el mismo de siempre Por eso siempre lo he dicho me siento perdido y perdido por un amor Yo soy el mismo de siempre y el que siempre he sido y el mismo de siempre Por eso siempre lo he dicho me siento perdido y perdido por una mujer Y me siento perdido por una mujer y estoy perdido por una mujer Y me siento perdido por una mujer y ando perdido por una mujer Y me siento perdido por una mujer ando perdido por una mujer Y a ese saludo para mi gente de Pino Tepa Y Chacagua Quiero baile ¡Chuy! 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 ¿Quién? ¡Vamos! ¡Chicente! Bueno, ¿por qué te viniste? ¡Eso que te va a ver! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy el mismo de siempre y el que siempre he sido y el mismo de ser Por eso siempre lo he dicho me siento perdido y perdido por una mujer Yo soy el mismo de siempre y el que siempre he sido y el mismo de ser Por eso siempre lo he dicho me siento perdido y perdido por una mujer Y me siento perdido por una mujer Y me siento perdido por una mujer Y me siento perdido por una mujer Allá voy perdido Por una mujer Llego al perdido Por una mujer Y me siento perdido Por una mujer Y ese es el saboncito con sello Que le gusta a Genio Hernández Allá en California Gózalo, gózalo Música Música Para que goce Genio, ángel y aquilino En Santa Ana, California Música Yo quisiera bailar suelto contigo Yo quisiera bailar suelto contigo Para gozarlo sabroso Este ritmo 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 Este ritmo es Para dos Este ritmo es Para dos Este ritmo es Para dos Este ritmo es Música Para que goce el profesor Francisco Moray Nava, mi esposa en Puerto Escondido, Oaxaca Yo quisiera bailar suerte contigo, yo quisiera bailar suerte contigo Para gozar los sabrosos, este ritmo, para gozar los sabrosos, este ritmo Este ritmo es, para dos, este ritmo es, para dos, este ritmo es, para dos Y como goza, Carlos Cortés Leal, en Corralero, Oaxaca Báilalo compadre Báilalo compadre El ingeniero, Eduardo Estrada, de Producciones Ramos Yo quisiera bailar suerte contigo, yo quisiera bailar suerte contigo Para gozar los sabrosos, este ritmo Este ritmo es, para dos, este ritmo es, para dos Este ritmo es, para dos, este ritmo es, para dos 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 El ingeniero, Eduardo Estrada, de la noche, 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 de Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Ya está Abraham Bernal, Daniel Margarito Amadeo Busto, Misa del Santiago Y José Tormez, con Fernando Pedro Que era un buen cantante, con Jesús Hernández El toro mayor, ya se adelantó Ahora desde el cielo, se escucha su voz Soy el aciringa, cumbia mar azul También el cuinique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Claro cree, y como no Si ya se encuentran Todos los Integrantes Y el conjunto, mar azul Y el conjunto, mar azul Original, del señor Jesús Hernández En paz descanse, en paz descanse Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ahora ya están junto, junto con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo Ya se está formando el grupo completo Y hasta Abraham Bernal También Margarito Amadeo Justo Misa del Santiago Y hasta Abraham Bernal También Margarito Amadeo Justo Misa del Santiago Y José Tornes Con Fernando Pedro Con Fernando Pedro Que era un buen cantante Con Jesús Hernández El Toro Mayor Ya se adelantó Ahora desde el cielo Se escucha su voz Soye la siringa Cumbia mar azul También al pismique Con mucho sabor Ya están en el cielo Ya están en el cielo Ahora ya están junto Junto con San Pedro Ya están en el cielo Ya están en el cielo Ya se está formando El grupo completo Y si no que lo diga Chanín Ventura Estamos recordando A todos los compañeros De Junto Que tristezas Que tristezas ¡Ayúlpe! Esto es La sabrosura Del acordeón Oaxaqueño Que suene Que suene Sí, sí, sí Sí, señor Sí, señor Y llegó la que no tiene llenadero Con su conjunto, Marga Azul de Pinoteco Nacional ¡Ey! 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 ¡Ey Mujer eres colmosa, eres bonita pero bien resbalosa Eres colmosa, mujer eres colmosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colmosa, mujer eres colmosa Eres bonita pero bien resbalosa Escucha esto, Domingo y José Romero Allá en Acapulco, Guerreo Ahora dicen que estás arrepentida No te das cuenta que todo ya es muy tarde Ahora dicen que estás arrepentida No te das cuenta que todo ya es muy tarde No te arrepientas y sigue con tu vida Ese camino tú misma lo buscaste No te arrepientas y sigue con tu vida Ese camino tú misma lo buscaste Eres colmosa, mujer eres colmosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colmosa, mujer eres colmosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colmosa, mujer eres colmosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colmosa, mujer eres colmosa Eres bonita pero bien resbalosa Para que lo goce Eres colmosa, mujer eres colmosa Allá en Nueva Jersey De parte de Aquilino Hernández Eres colmosa, mujer eres colmosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colmosa, mujer eres colmosa Eres colmosa, mujer eres colmosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colmosa, mujer eres colmosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colmosa, mujer eres colmosa Eres bonita pero bien resbalosa Y que se escuche ese acordeón oaxaqueño Sabroso, sabroso Así, sí, así Para mi gente de la Unión Americana ¡Báilelo! ¡México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!